Vaya por delante que las últimas sesiones semanas esperaba un mejor comportamiento de los títulos de NAAS, pero lo cierto es que a pesar de las últimas caídas la tendencia de fondo a primaria continúa intacta. Dicho esto y ajustada a la serie de precios al último dividendo repartido, lo que tenemos delante es un ajuste al TIC del 61,8% del impulso alcista previo, el ahora nuevo soporte de los 22,50 y además éste está tratando de reestructurarse el alza desde la base del canal bajista, también zona de soporte, de lo que se deduce a que hasta aquí, hasta el soporte de los 22,50 la corrección encaja dentro de los parámetros normales. Eso sí, para poder hablar de un antes y un después hemos de exigirle que salte por encima de la importante resistencia que presenta los 24,50 euros.